San Vicente Buenavag, Guatemala, tierra de talentos, vio nacer la expresión musical más profunda, que mezcla los géneros de tal manera que tus emociones se elevan al mil por ciento, Adolfo Vicente, mejor conocido como DJ Vicente 502. Lágrima mía llorar más por ti, dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá. Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón, mi esperanza siempre será, en tus brazos volver a estar. DJ Vicente 502 Oye mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo en la emoción, ¿qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni como decir, lo que yo haría por ti, yo te amo. Ya no me importa, dónde estés, ni con quién estés, en quién pensarás. Ya no me importa, ya no me importa, ya no me importa, saber qué haces, o si te sientes bien, si necesitas alto, ¿en dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿Quién estarás? ¿En quién pensarás? DJ Vicente 502 Tengo suertecita la cintura, pa' bajarte de esa calentura, de nadie me dejo, yo soy vegetariana, pero me como al conejo. Cuidado, porque te vas a envolver, cuidado, las mujeres tienen poder, cuidado, perreo sin filtro, soy la dura, me llaman peligro. Para ese modelo, le sobra el piquete, si fuera el triper, le llovieran los billetes, antes que la noche se me trepe, quiero bailar contigo, pa' ver si tú le metes. Plan B, plan B, en que se la perrea, y yo también, dime por qué todavía no he subido el chale, si cuando tú llegas, baby, las demás se salen, pa' que tú estás dura. Desde la cabina central, Ron Georgia, Atlanta Georgia, siente, goza, disfruta, DJ Vicente 502, DJ Vicente 502, llegó el momento, iniciamos.